¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a MaggiCakes. Hoy vamos a preparar unas gomitas o las conocidas panditas, pero en esta ocasión las vamos a hacer con jugos naturales ideales para que los disfruten los peques de la casa. ¡Acompáñenme a prepararlo! Para hacer las gomitas, lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina como te muestro. Dejar reposar por 10 minutos. Vamos a iniciar con las de sabor toronja. Agregamos el jugo y el azúcar en una olla a fuego medio. Cuando veamos que se disolvió el azúcar y empiece a hervir, añadimos la grenetina hidratada. Cuando esté todo disuelto, lo retiramos del fuego para empezar a rellenar el molde. Este mismo proceso lo haremos con los demás jugos, naranja, sandía y limón. Yo utilicé este molde de silicón en forma de pandita. Aparte me encanta porque ya trae el gotero para rellenarlos. Lo colocamos sobre una base firma para llevarlos a refrigeración. Es momento de rellenarlos. Les recomiendo engrasar ligeramente el molde para no batallar al momento de sacarlos. También tengan cuidado de no hacer burbujas porque si no corren el riesgo de que el pandita no salga completo. ¡Gracias! 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 Congelar por 10 minutos. Ahora los vamos a sacar. Vean que lindo se ven. Ahora haremos los panditas de naranja y repetimos el mismo proceso que para los de sandía y limón. ¡Gracias! 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 Me encanta. Se ven súper tiernos. Además, están deliciosos porque están hechos con jugos naturales. Como ven estas gomitas quedan súper lindas y además están deliciosas porque están hechas con jugos naturales. Puedes utilizar el jugo que más te guste como fresas, uvas, yo utilicé sandía, toronja, las de toronja están súper ricas, se las recomiendo. Yo utilicé estos moldes en forma de osito, me encantó porque ya traía el gotero y así no vamos a batallar para rellenarlos. Pero si no tienes este molde también lo puedes hacer en una charola y simplemente lo cortas en cuadritos pequeñitos y listo para que los disfrutes. Cualquier duda que tengas sobre la receta déjamelo saber en los comentarios. También te invito a que te suscribas a mi canal de youtube, ahí encontrarás las cantidades de los ingredientes. Nos vemos el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.